El libro de Hechos capítulo 16 versículo 31 dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me encuentro con muchas personas que dicen Pastor, cuando mi esposo se entregue, cuando mis hijos se entreguen, yo también me voy a entregar. Y se olvida que yo soy a quien Dios está llamando para llevar luz a mi casa y para que a través de mí, mi familia encuentre salvación en Jesús. Hoy es un buen día para que tú te entregues al Señor, para que ya no des más vueltas y vivas para el Dios del cielo porque a través de ti llegará la salvación también a los tuyos. Por eso, madre, padre, hijo, amigo, entrégate hoy a Dios para que tú y los tuyos encuentren esperanza en Cristo Jesús. Cree en el Señor en este día y te aseguro que este mismo día o mañana habrá salvación para ti, para los tuyos y para toda tu familia. Gracias. 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 Gracias.